hola amigos y amigas hoy vamos a ver una puntada de tunecino la número 21 como para unas 200 todavía nos queda un camino bien largote pues vamos a empezar miren yo ya tengo montados mis puntos el dice el divisible es de 2 este yo monté 12 2 para la orilla y 2 para la 10 para la puntada acuérdense vamos a hacer tunecino básico empezamos con una cadena y después sacamos de a 2 acuérdense que siempre es así la base para las puntadas en tunecino básico quien vaya entrando al canal bienvenida está subiendo muchas gracias con las nuevas técnicas y ya ven que no es difícil ya terminé de realizar el tunecino básico ahora vamos a empezar la puntada miren en la primer cadenita no en la hebra vertical voy a sacar uno y después saco dos juntos en la primera en la siguiente hebra vertical no saco lo saco de acá arriba y después saco dos hebras verticales después saco aquí en la hebra de aquí en la horizontal arriba una nada más agarro miren y después hebras verticales dos después otra vez en la hebra horizontal en la primera después saco dos juntos siempre va a ser se va a repetir esta vuelta una hebra dos verticales y terminamos la puntada y aquí sacamos nuestro punto orilla agarramos las dos hebras ahora vamos a sacar uno primero y después de dos juntos toda la vuelta me encantaron estos ganchos gracias a ivet de tiquilandia le pueden comprar una persona que vende en facebook y vi tiquilandia así se llama la pueden buscar ahora vamos a volver a hacer lo mismo como les dije se repite en la primera hebra horizontal después tomamos dos juntos y ahorita lo van a ver después otra vez hebrita vertical es horizontal perdón y dos verticales tomamos y sacamos después otra vez la de arriba horizontal horizontal y dos verticales acá abajo otra vez horizontal dos verticales y así va a ser siempre una hebra dos verticales y termino y saco mi punto orilla y otra vez saco uno y de a dos hasta terminar tenemos que hacer muchas cosas en tunecino pero primero hay que prender las puntadas miren cómo va por eso se llama tunecino en diagonal se va haciendo para allá vamos a hacer otras vueltecitas que les parece otra vez empezamos con la hebra horizontal en la primera después sacamos dos verticales y así si les gusta el vídeo hay que compartirlo para que llegue a más personas y como dicen me gustaría que en el grupo alguien puso que les gustaría que volvieran a dar tejido y bordado en las escuelas sería fabuloso yo no aprendí el tejido en la escuela pero sería fabuloso que aprendieran los niños ahorita están en una etapa muy difícil y sería fabuloso que aprendieran miren ya aquí ya voy a acabar y ahorita les vuelvo a decir cómo para que vuelvan a hacerlo saco uno saco dos y hasta terminar sacamos de a dos como pueden ver no es difícil nada más que a veces me decían es que me dan miedo es que no me va a salir no no todo sale miren va en diagonal ya lo vieron qué bonito se ve esta es en una puntada en un color perdón luego vamos a seguir viendo de dos colores vamos a dar otras vueltecitas para que lo vean miren en la primera hebrita horizontal dos verticales tomo la siguiente horizontal dos verticales hebrita horizontal dos verticales la horizontal es la que le sigue dos verticales y aquí yo ya termine y mi punto orilla miren cómo se va viendo hoteles enseño suscríbanse al canal déjenme su manita dejen sus comentarios que ya les gusta dejarme comentarios y a mí me fascina estar en contacto con ustedes aunque sea a través de la pantallita pero siempre estamos ahí juntos miren miren este es el tunecino diagonal espero que les haya gustado es muy bonita la puntada es que espero que les guste cuídense mucho bye bye y suscríbanse a mi canal y los espero en facebook en el grupo de tejiendo con maestra pili esta es la puntada de tunecino diagonal bye bye y y y